¡Suscríbete! porque mi acento es venezolano y me crié en Venezuela muchos años allá ahora vivo en Atlanta desde el 2000 y bueno, ¿qué me atrapó en la yoga? en realidad yo tenía, yo hago muchos ejercicios desde toda mi vida entonces iba y hacía, corría, me metía a hacer clases de aerobics y siempre había esta clase de yoga que yo decía, vamos a probar y me metía y wow, excelente, practicaba la flexibilidad, salía súper en paz y poco a poco fue así como que, wow, de una clase hacia dos, hacia tres, hacia cuatro y yo decía, pero es que esto me encanta es más, dejé de hacer muchas otras cosas para hacer la yoga y empecé a investigar más, a leer sobre meditación y yo dije, es que esto es una pasión que yo tuve entonces empecé a descubrirlo más a nivel de, esto es algo que yo tengo que hacer para difundir y para ayudar a la gente y bueno, desde hace dos años ya me gradué, soy profesora ¡Qué bueno! y también he hecho varias certificaciones para niños trabajo en mi propia práctica, hago acroyoga, hago mil cosas que tienen que ver con la yoga pero todo relacionado con la yoga que me fascinan que bueno, vos dijiste algo, la paz, yo salía con una paz eso es uno de los beneficios de la yoga yo sé que la yoga tiene muchísimos otros beneficios pero por qué no nos decís algunos nada más, como dos o tres beneficios que vos sabés que vienen de la yoga claro que sí, bueno, simplemente yoga significa unión y es la unión del cuerpo, de la mente, del corazón la parte emocional y la parte espiritual también entonces, de ahí ya tienes tres planos importantes la yoga te ayuda a mejorar o mantener tu sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo y ahí bueno, imagínate todas las cosas que mejoran la flexibilidad, los huesos, la parte muscular en la parte mental, reduces el estrés, el balance, el equilibrio o sea, es que hay tantos beneficios de la yoga, realmente sí, necesitaríamos otro yo para enumerar todos los beneficios de la yoga más o menos pero más o menos, para ir resumiendo es la mente maneja el cuerpo si la mente no está en un balance con el cuerpo hay algo que no está en balance y yo sé que la yoga, por medio de la yoga podemos mantener el balance entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? es así, y de tal manera es que uno cuando tiene ese balance y esa paz interior digamos que tienes un enfoque, una claridad digamos que puedes tener... tus acciones son reales son activas, son de verdad reduces la capacidad de equivocarte porque tú estás en el momento presente y como eso puede ayudarte a nivel de trabajo a nivel corporal, a nivel personal reduces de repente tus reacciones negativas tus reacciones hacia la rabia empezás a ver las cosas de otra forma y por supuesto, mente positiva, vida positiva todo te sale bien mente sana, en cuerpo sano completamente y todo se consigue con la yoga dijiste, es algo muy importante además de todos los beneficios nos ayuda a incrementar el equilibrio, el balance a veces nos preguntamos a qué edad es bueno practicar yoga y a veces la gente de la tercera edad ya no empiezan a tener... ya pierden el equilibrio, el balance tienen la tendencia a caerse vos recomendarías la yoga a alguna edad en específico o cualquier persona a cualquier edad podría practicar yoga? la yoga no tiene edad, así te lo digo y realmente a veces nos tardamos mucho en conocer los beneficios de la yoga yo digo que pueden empezar desde los cuatro años desde el momento en que el niño tenga la capacidad de entender y de poder seguir una pequeña rutina ya está listo y sobre todo para la tercera edad eso es muy importante porque a la tercera edad o sea, no esperemos hasta la tercera edad de mantener este cuerpo sano porque este es el único que tenemos, nuestro templo entonces a la tercera edad cuando tienes problemas de... o sea, como te digo, fortalece los huesos todo lo que es... a esa edad empieza la artritis, la osteoporosis el balance y entonces la gente se cae pero si tú tienes una buena práctica de yoga tu postura, el alineamiento de tu cuerpo esto ayuda a nivel también de enfermedades terminales o sea, la gente que tiene cáncer siempre se le da de repente de recomendación que hagan yoga entonces yo los invito a que hagan yoga a cualquier edad que tengan siempre hay diferentes programas que son específicos para ellos como para principiantes, intermedios y avanzados pero también para una condición específica de una enfermedad tú puedes hacer un programa solamente con posturas que son para personas que inclusive no tienen... son incapacitados tienen falta una parte del cuerpo o sea, esto... pero la yoga siempre ayuda siempre que bueno, que bueno, que interesante me gusta saber más acerca de todo eso me imagino que podés hablarte de la parte de... donde comenzó el yoga en la India y todo eso que sería mucho más interesante pero eso lo vamos a dejar para otro segmento lo que quisiera que hagamos hoy poner en práctica todos estos consejitos me acabas de dar y algo muy muy básico porque yo soy principiante, principiante quisiera que pasemos ahora a una mini sesión de yoga ¿qué te parece? claro que sí, claro que sí, encantada entonces vamos ok, entonces vamos a comenzar esta es la posición de la montaña Tadasana los pies están a nivel de las caderas vamos a... porque el cuerpo está totalmente activo cuando te digo activo significa que las piernas digamos que están apretaditas metemos el ombligo los hombros están relajados pero abiertos y esto ayuda a la postura los brazos a los lados la barbilla está casi tocando en este caso el pecho los brazos abajo colocamos las manos en frente del corazón y vamos a comenzar con un saludo al sol inhalamos los brazos hacia arriba y hacia el sol exhalamos los brazos al piso o a las piernas cuando las piernas puedan llegar inhalamos el pie derecho hacia atrás posición de corredor las rodillas adelantadas está en 90 grados miramos al frente exhalamos perro boca abajo el pie derecho atrás y es como una vez invertida inhalamos hacia la plancha los brazos que están encima de en este caso de las manos exhalamos las rodillas al piso el pecho y la barbilla inhalamos en la cobra con el cuerpo pegadito la pelvis abrimos el pecho exhalamos perro boca abajo inhalamos el pie derecho entre las manos posición de corredor la rodilla en 90 grados miramos el pecho al piso el pecho del ombligo exhalamos el pie izquierdo hacia adelante relajamos la cabeza inhalamos los brazos hacia arriba y hacia el cielo metemos el ombligo exhalamos cerramos en manos al corazón y ahora para el balance del otro lado vamos a hacer la misma rutina inhalamos los brazos hacia arriba y hacia el cielo exhalamos manos al piso o en este caso a las piernas lo importante es que ustedes puedan llegar a las manos de la cabeza inhalamos el pie izquierdo atrás posición de corredor la rodilla adelantada en 90 grados miramos al frente exhalamos perro boca abajo el pie derecho atrás en la próxima inhalación vamos hacia la plancha el cuerpo recto, recto, recto exhalamos rodillas pecho y barbilla al piso inhalamos cobra todo el cuerpo pegado al piso y subimos el pecho hacia arriba exhalamos perro boca abajo quince como se siente el estiramiento del cuerpo inhalamos el pie izquierdo entre las manos rodilla en 90 grados exhalamos en este caso la cabeza cae inhalamos los brazos hacia arriba y hacia el cielo como dije antes si alguien es principiante me sigue a mi cerramos con las manos al corazón muy importante cuando hagamos estas cosas si es muy muy fuerte, muy intenso siempre doblando un poquito las rodillas ok? ok vamos a hacer el segundo cierre que es el segundo saludo al sol que es el saludo a entonces inhalamos los brazos hacia arriba y hacia el cielo exhalamos las manos al piso o al grano inhalamos miramos hacia el frente la espalda esta recta exhalamos colocamos las manos en el piso y caminamos o saltamos hacia atrás hacia la plancha el cuerpo está recto, recto exhalamos doblamos los codos como en la posición de la plancha abajo inhalamos perro boca arriba que sería colocando ahora los pies en el mat y las manos hacia arriba y las manos hacia arriba las piernas están separadas del mar exhalamos perro boca abajo doblamos los pies y vamos hacia atrás en el piso si esto es muy intenso doblen un poquito las rodillas y nos vamos a quedar aquí por 5 respiraciones completas y como estamos en vivo y en directo vamos a imaginarnos que ya terminamos las 5 respiraciones en la próxima inhalación miramos hacia el frente y caminamos o saltamos hacia adelante inhalamos miramos hacia arriba exhalamos manos al piso inhalamos los brazos hacia arriba y hacia el techo o hacia el cielo y cerramos la posición las manos al corazón ahora vamos a hacer unas posiciones de pies que ayudan muchísimo para la estabilidad para la tonificación del cuerpo para los huesos vamos a comenzar igual siempre la posición de la montaña es básica todas las posiciones son montañas estando aquí vamos a llevar el pie izquierdo hacia atrás como tres cuartos más o menos del pie importante importante es asegurarse que tanto la pelvis y el coche están hacia adelante y apretados y apretaditos para mantener o digamos para asegurarnos que estemos protegiendo la espalda abajo vamos a doblar la rodilla adelantada y lo importante es que las caderas están mirando hacia adelante desde ahora cada quien tiene un cuerpo diferente nunca nos vamos a ver como perfectos depende de nuestro cuerpo si tenemos que mover el pie hacia el lado háganlo lo importante es que cuando su cuerpo esté en esa posición ahí está bien y la próxima inhalación subimos los brazos este es el guerrero 1 los brazos los brazos están relajados podemos ver hacia arriba y muy importante la parte más importante de la yoga es la respiración se inhala por la nariz y se exhala por la nariz en cada posición vamos manteniendo ese ritmo ya puedo sentir el trabajo de piernas acá vamos a llegar las manos juntas como en manos de namasté las llevamos al frente del corazón y vamos a abrir para la posición del guerrero 2 abrimos los brazos hacia el lado y ahora la cadera abre hacia el lado fíjense en la alineación de los pies normalmente en este caso el pie digamos que en línea con el talón adelantado los brazos a los lados ahora la rodilla está en 90 grados pero el muslo está haciendo como una pequeña rotación hacia la derecha se pueden ver el dedo gordo o el pie desde arriba ahí saben que están en una buena posición para el guerrero 2 metan el estómago y la misma lo mismo que estábamos haciendo en el guerrero 1 de mantener la pelvis y el coso hacia adelante y los abdominales apretados manteniendo ese esa coso y ahora acá vamos a extender la pierna adelantada y vamos a llevar la mano adelantada hacia adelante y luego vamos a llevar la mano hacia la pierna y la mano de la izquierda hacia arriba hacia el cielo y aquí estamos en el triángulo porque ya Sandra si lo hago bien pero perfecto y es muy importante porque los triángulos tienen que ver mucho con la posición de nuestro cuerpo y si necesitamos un poco de flexibilidad no importa poco a poco cada día estamos mejorando esa sensibilidad exhalamos ahora vamos a ir hacia arriba guerrero 2 y luego vamos con la mano en este caso que está en la izquierda vamos a la pierna izquierda y vamos a subir el brazo hacia arriba para hacer un estiramiento lateral ahora fíjense como respiramos como fuera el lado de las costillas ya puedo sentir el estiramiento y exhalamos otra vez al guerrero 2 colocamos el brazo izquierdo en la rodilla derecha y luego abrimos en este caso el pecho sientan como se abre se sientan en una línea se abre el corazón, el pecho y la mano o el brazo va en forma diagonal como si se estuvieran peinando la oreja así tal cual entonces sienten como el brazo está desde la punta del dedo del pie hasta la punta del dedo chiquito de arriba una línea de energía allí para posiciones más avanzadas pueden colocar la mano abajo yo me voy a quedar acá porque soy principiante y si se dan cuenta que esto está demasiado antiguo esto es mucho para mí y vuelve atrás lo importante en la yoga no es la competencia es estar feliz en donde estar bueno entonces vamos a volver al guerrero 2 volvamos al guerrero 1 y vamos adelante cerrando la posición en Namaste vamos a comenzar, podemos hacer la misma rutina del otro lado porque siempre es importante el balance vamos a empezar entonces ahora la pierna derecha atrás vamos a hacer el guerrero 1 entonces como les comenté la rodilla en 90 grados ubicamos bien nuestras caderas hacia adelante brazos arriba y respiramos este ciclo esta posición podemos mantener por unas 3 o 5 respiraciones cuando digo respiraciones inhalación completa exhalación completa si podemos o sentimos que nuestro pello está relajado podemos subir la mirada al cielo o al techo manos se juntan y abrimos para el guerrero 2 ahora las caderas están abiertas los brazos extendidos sintiendo como que dos personas nos están jalando por ambos lados y la pierna ahora izquierda esto ha sido una rotación en este caso externa para la izquierda estando aquí vamos a pasar al triángulo extendemos la pierna izquierda llevamos la mano izquierda hacia adelante como el punto que más puedan mano izquierda cae a la pierna la otra sube al cielo y abrimos el pecho es como que acá la cadera en este caso izquierda está sobre la derecha y si esto es muy intenso pueden doblar un poco la rodilla adelantada las piernas están súper activas acá una respiración más y vamos al guerrero 2 siempre manteniendo el estómago activo vamos al pacífico puedo sentir el trabajo abdominal también vamos a hacer la extensión lateral y vamos al guerrero extendido colocamos el codo en la rodilla subimos el brazo en forma diagonal también otra extensión lateral por eso decimos que ayuda al estiramiento para fortalecer los músculos y exhalamos vamos nuevamente al guerrero 2 vamos a volver al guerrero 1 con mucha tranquilidad muchas campelas y luego subimos nuevamente a la posición de esta dasa y muchas gracias por estar con nosotros en esta práctica de hoy Namaste Namaste